Hola chavos y chamas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Yo soy Nelpul, síganme en Instagram como Nelpul, en Facebook como Nelpul y suscríbanse que los estoy pillando Aquí nos encontramos con Dailies que nos va a dar un breve recorrido de historia por el Hotel Palace Lo cual cuenta con 43 habitaciones y 2 pesos Este hotel, antellamado Los 400, fue fundado en 1931 por Don Modesto del Castillo quien compró esta casa para uso familiar en el sector Camoruco de Valencia En 1933, el hermano del gobernador Santo Matute Gómez, Roberto le compró a Don Modesto del Castillo esta casa Roberto vivió en esta casa a partir del año 1933 A la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935 La gente por venganza saqueó esta casa Con el tiempo, esta casa la utilizaron los Boy Scouts de Valencia En 1955 se inaugura esta casa como un hotel llamado Hotel 400 Para conmemorar en ese tiempo los 400 años de la fundación de Valencia Y hoy en la actualidad, se convirtió en el Hotel Palace ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes a la orden, ¿qué habitación quiere? Bueno, chamus, chao, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chamus y chamas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!